Música 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 Con esa porrita, para decirle que yo voy a bailar Y yo me busco una gordita para recorrer La noche enterita, para recorrer la tierra Bailo la noche enterita Quiero a bailar, bailar y contar Salto el ritmo, no hay que ir a bailar Si toca la corrompio, no me entrego La porra baila, no soy yo quien la quiero Déjame bailar feliz, me va a llegar con la gordita Para decirle que bailar feliz, me va a llegar con la gordita La porra baila, bailar feliz, me va a llegar con la gordita La porra bailar feliz, me va a llegar con la gordita La gaúbica, bailar feliz, me va a llegar con la gordita abrazadas Andale con el maestro Andale con el maestro Estamos enviandoles melodías en esta noche saludando al señor agente municipal Zoluz Cardial Allá para los polis que andan bien al tiro por ahí compadre Andale con el señor mayordomo de los juegos pirotécnicos Ya compadre La familia Morales A ver si estamos bien compadre Allá para Cidigo Morales Andale con el compañero Vamos a seguir saludando al maestro Andale con el señor Checan un cable por acá Vamos a matar saludar Allá los amigos de video filmaciones Ritchie Yeah Siempre presento los eventos Allá mi compadre Rolex también Video filmación de Rolex A la gente de San Dinizio Vaya compadre Churro Que está con nosotros Ahí está el saludo compañito Es grande Es grande Totalmente grande Por favor muchachos A la raza que trae esta pareja Para allá vayan llamando pareja Y los que no traen pareja Estarra el golpe que tenga que sonar Porque esta noche la vamos a pasar súper Porque la vamos a pasar súper Vamos a jugar para la música Comparito Ahí estamos Para allá un poquito del monitor Esa voz por favorcito Dejale Que llegamos de calle por allá Comparito Vamos a invitar a la gente a bailar en esta noche Esta noche vamos a divertirnos La música Peque de la noche En la noche No Acabas En la noche La música Conocer De una noche En la noche En la noche ¡Vamos! 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 Vamos a continuar con la música, vamos a seguir bailando. Vamos a seguir con la música. 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 La ciudad de Andalucía 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 La ciudad de Andalucía